La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gloria al Padre creado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gloria al Padre creado Gloria al Padre creado En la tierra va a los hombres que ama el Señor Gloria al Padre creado En la tierra va a los hombres que ama el Señor Y en la tierra va a los hombres que ama el Señor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gloria al Padre creado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia El Padre creó La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gloria al Padre creado 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 Él perdona todas tus culpas y sana todas tus valencias Rescata tu vida del sepulcro, de corona de amor y de ternura El Señor es una voz de tu pasión El Señor es una voz de tu pasión Lento para enojarse y de grave misericordia No nos trata según nuestros pecados Ni nos paga conforme a nuestras culpas El Señor es una voz de tu pasión Cuando dista el oriente del occidente Así aparta de nosotros nuestros pecados Con un padre cariñoso con sus hijos Así es cariñoso el Señor con sus fieles El Señor es una voz de tu pasión Lectura de la primera carta de la Corte de San Pablo A los cristianos de Corintios Hermanos, esto es lo que dice la Escultura El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural Lo espiritual vive después El primer hombre procede de la tierra y el terrenal Pero el segundo hombre procede desde el cielo Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal Y los celestiales como el celestial De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal También lo seremos de la imagen del hombre celestial A la hora de Dios A la hora de Dios A la hora de Dios ¡Gracias! 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 Jesús dijo a sus discípulos, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que lo maldicen, rueguen por los que lo difaman, al que te pegue en una mejilla préstale también la obra y al que te quite el manto no le niegues la tu vida, dale a todo el que te pida y el que tome lo tuyo no se lo reclames, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes, si aman a aquellos que los aman, ¿por qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman, si hacen el bien a aquellos que lo hacen con ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso también lo hacen los pecadores, y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo, amen a sus enemigos, hagan el bien y pristen sin esperar nada en cambio, entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos de altísimo, porque él es bueno por los desagradecidos y los malos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes sea misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les darán, les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y abundante, porque la medida que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Nos encontramos con este pasaje del Evangelio, que es conformación de aquel del domingo próximo pasado, y que se encuada dentro de lo que técnicamente se conoce con el nombre del sermo de la montaña. Jesús aquí pide un cambio muy fuerte y, si se quiere, medio violento para la estructura de la iglesia y para nuestro tiempo también. ¿Qué ley regía? Regía la ley del talión, la ley del ojo por ojo, del diente por diente. Esa ley regía en términos generales. Y el Señor dice, amen a sus enemigos, háganle bien a los que los son, bendiga a los que los son. Rueguen por el que los difamos. Es un cambio desde donde me coloco, desde donde me coloco. Este cambio desde donde actúo, desde donde me coloco, no solo es dar un paso más, que podría ser como un plus, como un paso más. Sino que es una mirada distinta. Nos tiene que ayudar a ser un ser cordioso como el Padre nuestro es un ser cordioso. Y a preguntarnos con sinceridad de corazón, ¿con qué medida me mido y mido a los demás? Utilizo la misma medida para medirme a mí y medirme a los demás. Porque la medida que ustedes midan, se usará para medirme a los demás. Mi medida es abundante en misericordia, en comprensión, en caridad, en tolerancia. ¿Qué medida tengo? Por eso, Señor, enséñanos a ser bondadosos y compasivos. Tú que perdonas nuestras culpas, que salas en nuestras credencias, que no nos tratas conforme a nuestros pecados y nuestras culpas. Y que nos tratas con ternura. Tú eres un Padre cariñoso con nosotros. Nos tratas con ternura. Y apartas de nosotros, como dista el Oriente y el Occidente, nuestros pecados. Enseñanos, Señor, a ser bondadosos y compasivos. Enseñanos, Señor, a tener misericordia. Enseñanos, Señor, a que comprendamos la situación del otro. Enseñanos, Señor, a mí, a tu mandamiento. Aménse los unos a los otros, como yo, que los sea amado. Por eso, Señor, esto te lo pedimos. Para que nuestra mirada sea, sea una mirada del hombre celestial. Sea de una mirada a la imagen del nuevo Adán. Porque Él es bueno por todos. Hace poder son recursos y pecadores. Es bueno por los desagradecidos y los malos. Enseñanos, Señor, a ser buenos con todos. Misericordioso con todos. Como tú eres misericordioso. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre, todos los dos. Creador del cielo y la tierra. Creo en que ese Cristo es un único, Señor, que fue conseguido por la gracia de la Espíritu Santo. Nació de la Espíritu Santo. Nació en la vitalidad. Faleció por poder de todos sus vidas. Inclusificado por la deンタ. Descendió en los sindicatos. Al tercer peregrinos de la Virgen de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. Subió a los cielos. Está acercado a la Virgen de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. Desde allí había venido a contar con los santos. Creo que el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Con la iglesia, para que su acción contribuya decididamente al desarrollo y progreso de los pueblos al hacer presente en el reino de Cristo. Oremos, escucha, Señor, nuestra oración. Por las instituciones mundiales que trabajan por defender la dignidad de los hombres y los derechos de los pueblos. Oremos, escucha, Señor, nuestra oración. Oremos, escucha, Dios, para que nuestros hermanos y ancianos se sientan llamados a ver una vida de Dios. Oremos, escucha, Señor, nuestra oración. 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 Por todos nosotros y por nuestras intenciones. Oremos, escucha, Señor, nuestra oración. Que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 con su nacimiento en el pueblo de la naturaleza con su muerte de los creyentes por pecados al resucitar volvió a la vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a tu Padre con ese unido salvador de los ángeles y los santos proclamamos incensar en el pueblo de Dios Santo, Santo, Santo es el Señor Dios en los universo su vida Dios está en el cielo y la tierra Dios está en el cielo 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 de manera que se convierta en la salvación de su cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo podía ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pánico. Dándote gracias a los partidos que le dio a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes». Dándote gracias a los partidos que le dio a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la tierra es la nueva y eterna, que será agravada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en cuanto a su vida. Este es el criterio de la fe. Así, Padre, ha de celebrar ahora el memorial de la muerte de la resurrección del Cristo y ofrecemos el pan de vida y el cáliz a los que damos gracias, lo que nos hace Cristo en el servente de tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos llegue a la mirada a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Dios. Acuérdate, Señor, de tu leyes y de vida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Papa Suberto y todos los pastores que tienen en su cuerpo. Lleva la supervención con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se cumplieron de esperanza de la vida. Y de todo lo que hago con tu misericordia, díganos a contemplar la muerte de Dios. De misericordia de todos nosotros y así con María, los hermanos de Dios, San José, su esposo, los apóstoles. Y cuando vivieron en el buen estado, para ver el tiempo, veré en cambio conmigo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar a Dios. Por Cristo con Eje, en el cual lo impotente y natural de Dios y los santos, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Señor Jesucristo, bendito, 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 bendito. no tengas en cuenta mis pecados y con la fe de mi iglesia y conforme a tus palabras consejos, la paz y la vida y que vives en reina con los siglos de los siglos la paz de Cristo es que es como ustedes la paz de Cristo es que es como ustedes la paz de Cristo es que es como ustedes la paz de Cristo es que es como ustedes la paz de Cristo es que es como ustedes la paz de Cristo es que es como ustedes la paz de Cristo es que es como ustedes Quiero morir, si quiero nacer Pues te escuché con ti Amar, amar, morir, si quiero nacer Y no volver atrás Amar, morir, si quiero nacer Y no volver atrás Amar, morir, si quiero nacer Pues la vez en tu lugar no te pides Quédate conmigo allí Hoy en mi mismo No sean los queridos Y no volver atrás Puedes ser Y no volver atrás Amar, morir, si quiero nacer Que no volver atrás Y no volver atrás Que no volver atrás ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso, que deseamos alcanzar la salvación eterna, nuestro artícico hemos recibido en este sacramento por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Las misas, mañana 20.30, mañana 20.30 y en la última de 20.00, mañana 20.30 y en la última de 20.00, el próximo domingo, o sea, salvado mañana, el domingo 27, en ese fin de semana, el domingo 27, la única misa en lugar de las 20. El domingo 27, la única misa en lugar de las 20. Próxima misa aquí, después de mañana, el lunes 28 a las 20.00. Las misas aquí son mañana a las 20.30 y el lunes 28 a las 20.00. El Señor esté con ustedes. Y por favor. Y por favor. Y por favor. Y por favor. Por favor. Y por favor. Amén. Amén. Amén.